A la abuela, firmar cada 15 días, evitar perturbaciones, evitar amenazas, no puede acercarse a 300 metros de la menor. El tío, firmar cada 15 días, evitar perturbaciones, también evitar amenazas y tampoco se puede acercar a 300 metros de la menor. Y la madre, firmar solamente cada 15 días. Estas fueron las medidas cautelares para los tres sospechosos de agredir a una niña de 4 años en ojo de agua de Pérez Celedón. Estas personas quedaron libres. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva. Esta decisión fue apelada de inmediato por el Ministerio Público. Esta misma resolución fue apelada en la misma audiencia por el compañero fiscal. Toda vez que, si bien es cierto, nosotros somos respetuosos, no compartimos el criterio del jugador, tenemos que ser respetuosos de las resoluciones judiciales. Y el único mecanismo procesal que tenemos es hacer la apelación. La apelación se hace en la misma audiencia. El expediente o el legajo de investigación se remite al Tribunal Superior. El Tribunal Superior hace un señalamiento de vista de apelación, en donde va a considerar específicamente o va a oír primero los alegatos del Ministerio Público en referencia a la apelación que se está haciendo de la resolución del juzgador. Y en base a esa situación, igualmente se le va a dar audiencia a la defensa de los encartados, se va a oír a los imputados, y en base a esa situación, el juez del Tribunal Superior va a confirmar o, en su caso, revocar la resolución del juzgador. El fiscal adjunto dejó claro que la idea del Ministerio Público desde un principio fue solo una. Que se tiene que dictar prisión preventiva, e igualmente es la última instancia, digamos, procesal en referencia específicamente a lo que es en apelación de medidas cautelares que le corresponde, en este caso, al Tribunal Superior, considerar si avala o no la petición del Ministerio Público. Y es que la situación de esta niña era casi insostenible, y con el paso del tiempo pudo concretarse en una tragedia. Que pudimos abordar a esa menor, o sea, que pudimos hacer algo por ella, porque yo le puedo decir, si digamos esa niña no se hubiera atendido en un primer momento, yo creo que de aquí a un año, dos años, esa niña posiblemente hubiera fallecido. El fiscal destacó la importancia de que las personas denuncien este tipo de acciones. De comunicar ese tipo de hechos, o sea, los vecinos, las personas que tengan con... No necesitan que vengan y nos digan el nombre, digamos, de la persona que nos está dando la noticia, nos pueden referir, vean, tal vivienda se está dando una agresión. Y en base a eso nosotros podemos utilizar el aparato estatal, el aparato judicial. Y eso es a lo que yo insto, yo insto a la ciudadanía, que cuando tengan conocimiento de ese tipo de agresiones, que lo comuniquen a las autoridades correspondientes. Y es que yo no solo puedo hablar de agresión física menores, yo puedo hablar de agresiones interfamiliares, y que lastimosamente dan pie a este tipo de casos. La niña por el momento sigue hospitalizada en pediatría del Hospital Escalante Pradilla.